Las obras de teatro, ya habíamos hablado con Jordano en su momento para cómo se prepara la temporada en Carlos Paz. Estamos tocando a los distintos artistas, amigos y no amigos, que se preparan para la temporada. Muy bien, muy bien. Así que vamos a saludar a un amigo, un amigo tremendo y que también ha estado por Obrigman en su momento también haciendo sus shows. Y en este año tan especial que cumple 25 años. 25 años, ni más ni menos. Qué lindo poder celebrarlo en los escenarios, ni más ni menos. 25 años de carrera, no lo aclaremos. No, no, porque cuando lo vean, va a estar este tipo de 25 años. No, no le digas sí. Pero lo vamos a saludar. Marcelo Josette, lo tengo, amigo Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Qué placer, Capocha, qué gusto ahí con tu compañera saludarlos. Pero 25 años no es nada. Es un montón. Un montón. Un montón. Pero qué mejor manera celebrarlo arriba del escenario, ¿no? Sí, sí. Y digo yo, yo estoy muy contento. Estoy más contento que la China cuando ve un casado permitido, ¿me entendés? No, pero además, Capocha, que vos me conoces, yo no cambié nada en estos 25 años. ¿No cambiaste nada? No, no, no cambié el auto, no cambié la casa. Sí, sí. No es que seguís siendo el mismo, seguís con lo mismo. No, pobre Marcelo. La primera sí, la primera la cambié, pero el calzoncillo es el mismo. No. Te estaba viendo el otro día en los posteos que hacés cuando estuviste, con las participaciones que has tenido, muchísimas polémicas en el bar. No, qué lindo, qué bueno esto de haber llegado. Y esos son todos logros que se van haciendo. Y vos tuviste que pasar 20 y pico de años para llegar a estar allí como un elenco estable de humoristas en polémica en el bar, que en el bar que era esa creación de Sofovich que para nuestra generación, Marce, significa un montón. Fue en 2018, 2019, donde tuve mayor continuidad, después hace poco volví. Bueno, van cambiando la estructura y sí, la verdad que fue muy lindo, aparte de pasar esa puerta, que obviamente no era la misma, pero simbólicamente la misma, yo le decía a los productores y con los mismos cómicos que estábamos, si vos pensabas que por ahí pasó Minguito, Porcelo, Olmedo, fue algo muy lindo. Sí, mira, yo estoy muy contento, en serio, 25 años, 25 años, porque hace mucho más que yo hago humor, yo tomé los 25 años de una decisión, de la decisión que yo tomé en algún momento, en un 4 de noviembre, y dije voy a vivir de esto, ¿no? Eso fue un poco lo que yo puse como parámetro de estos 25 años. Y la verdad que muy conforme por la carrera que uno ha hecho, sin dejar de vivir en Cruz Alta, que eso también te puede generar oportunidades de un lado, pero te va a quitar de otra. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con un lindo momento, bueno, ahí están las imágenes de estos fines de semana donde hice el espectáculo y donde homenajeé al Pichón. Claro, Pichón es el papá de Marcelo, que nos dejó el año pasado, en plena pandemia, ¿no? Exacto. No, y vos fíjate que yo festejaba los 25 años de la decisión de cumplir un sueño y homenajeé a mi papá, que hace un año que se fue, pero se fue cumpliendo su sueño, porque los últimos tres años de su vida él vivió como un artista y disfrutó mucho de ese camino que recorrió en el final de su vida, que nos había hecho creer que los 60, porque él estaba muy activo. Y bueno, la gente, con esto del virus y después neumonía, no lo pudo superar. Y bueno, así que el espectáculo que hicimos, y Emma Aymar, que es el cantante que hace un año que estamos trabajando juntos con Humor Indispensable, que veníamos de trabajar con Bien Argentino, él tenía un sueño, era armar su propia banda. Y bueno, también cumplió ese sueño de su propia banda en estos shows que hicimos en el Teatro del Sol en estos últimos fines de semana con los 25 años de humor. Así que bueno, apostemos a los sueños y tratemos de cumplirlos. Digo yo siempre, ¿no? Más allá de que gané plata o no gané plata, de que viva de eso, ¿no? Hay que darle para adelante con lo que uno siente en el corazón. Es una frase que parece fácil, que tiene sus complicaciones, pero que en definitiva nos va a permitir tener una vida, a lo mejor un poquito mejor, en lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo humano, con lo que se haga feliz, ¿no? Claro que sí. Bueno, con no abandonar con los sueños y que seguir para adelante, bueno, siempre se habla y se toca con cada uno de los artistas. ¿Cómo te agarran a vos estos 25 años de humor, cumpliéndolos, como decía Germán, en un escenario? Digo, la parte espiritual y la parte emocional es muy importante, ¿no? Más para ustedes los artistas o para nosotros, que uno por ahí tiene determinada exposición, en esta etapa también de la vida. 25 años con el humor, pero se cumplen también ciclos dentro de lo humano, por así decirlo, Marcelo. Sí, vos sabés que yo soy de hacer mucho balance. Uno va analizando lo que pude haber hecho, lo que no hizo. O sea, yo siempre soy de lo que me quedo con... prefiero hacer, haberme quedado con la gana de hacerlo. Dejá muchas cosas en el camino, la vida de artista te hace dejar muchas cosas en el camino, terminás siendo un tipo bastante solitario, que de pronto no es lo que yo pretendo de la vida, porque a mí es un tipo más familiero, pero bueno, el camino que vos... O sea, yo lo decía antes, no me fui de Cruz Alta, definitivamente, pero estoy siempre yéndome de Cruz Alta. Entonces, eso hace que uno tenga una convivencia distinta, lo que vos podés tener. Si no vives a vivir a Buenos Aires con la familia, hubiera hecho la carrera en Buenos Aires. Pero también sé que no quiero vivir en Buenos Aires, prefiero ir y venir. Eso es lo que tiene que ver con lo humano. Después, a nivel artístico, yo estoy muy contento, yo sé lo que es una carrera artística. Uno sabe, por vivir desde adentro esto durante tanto tiempo, lo difícil que es sostenerse, mantenerse. Y si bien yo no estoy en los grandes títulos rutilantes, sé que estoy en un lugar que me he ganado a puro esfuerzo y sacrificio, y que bueno, que depende de mí, fundamentalmente depende de mí. Por lo tanto, yo le sigo dando para adelante y concretando cada vez esas cosas, que como decía por ahí Capuchas antes, que te llevan más tiempo que a lo mejor que otros, pero sé que hay un gran cimiento que me sostiene. Yo soy el gran generador de mi actividad. Yo tengo ahora un programa de radio, que lo hacemos en San Genaro, a MMI, que nos está, 71 FM que nos repiten, que ahí en la región estamos saliendo en alguna. Digamos, ese es un lugarcito que encontré con la pandemia y que no lo voy a dejar, porque en modo rico están todos los mediodía, 25 minutos de humor, que lo hacemos acá en casa con el Facu, estudio Pichón José, y el Facu se puso el programa al otro. El Facu, bueno, mandale un saludo grande al Facu. Lo estoy haciendo trabajar al Facu y la memoria me acompaña y me acompaña bien. Y bueno, ese lugar que tengo no lo voy a soltar, por lo menos ahora por un tiempo. Lo yo, y esto del Mónaco, donde vamos a estar en enero, que también hay magia, porque yo estaba en el, tuvimos todo el año en el Teatro del Sol, y íbamos a hacer la temporada en el Teatro del Sol, pero después se fueron reacomodando fechas, y por ahí no estaban los días que nosotros queríamos estar. Y bueno, y mágicamente aparece la propuesta de Ángel, voy a estar haciendo algo en América Joe, voy a estar haciendo, después de América Joe, en el Complejo Mónaco, el espectáculo Mora en Concert, 25 años, con Mario Paz y con Emma Ismar, con Fabiana García, con el elenco, que me han acompañado y la verdad que fue un poco mágico, porque yo no pretendía tanto para la temporada. Esta va a ser una gran producción, y la verdad que eso me va a generar realmente, o sea, más allá de la satisfacción de estar en ese lugar, me genera estar en un lugar que empieza a crecer en Carlos Paz, y me permite hacer un show con una apuesta, que por ahí yo no estaba en condiciones económicas de montar. Marcelo, mirá, viste que las puertas se abren cuando uno menos los espera. Mira, vos sos un tipo, un remador, un laburante de la primera hora. Sos uno de los poquísimos artistas que le puso el pecho a Carlos Paz durante todo el año, le pone el pecho. No aprovecha a Carlos Paz en temporada alta. El tipo se morfa a estar en un agosto, un julio, bueno, julio por las vacaciones, pero un agosto, un septiembre, meses tranquis, y el tipo está con su obra, y el tipo va para adelante junto a Marito Fácil, que estuvieron todo el año prácticamente, ¿no? Así que bueno. Sí. Sí. Mirá, en mi temporada, 15 de verano, son 15 temporadas de verano, y yo calculo que de invierno deben ser 8 o 9 que hemos hecho. Así que sí, sí, es un gran sacrificio también. Pero ahí estamos. Bien. Y bueno, como decías, ¿vas a estar también en la obra con Angelito Carabajal? Sí. Lo que vamos a hacer en América va a ser medio sobre el final, como anunciando lo que viene después, como que hay una confusión, y aparezco en la otra obra. Así que bueno, vamos ahí a encontrar un cubano, un personaje cubano, y estamos ahí viéndolo. El debut de América es el 28 de diciembre, y el de Humor en Concert va a ser el 2 de enero. Así que bueno, ahora haciendo todo lo que es fiestas, y bueno, porque mirá, cuando yo empecé, si vos no hacías eventos, hacías teatro. Si no hacías teatro, hacías televisión. Si no hacías televisión, hacías radio. Si no hacías radio, hacías eventos. Ahora hago radio, televisión, eventos, teatro, voy a llegar a mi vida. Y cosés para afuera. En tus tiempos libres cosés para afuera. Tengo más trabajo que el dentista de Jairo. Con eso te digo todo. Tremendo. Estamos en una época donde tenemos que estar agradecidos de que tengamos trabajo. Yo me traigo una llamada que acabo de cortar. Ah, no importa, no importa. Pero te decía, estamos en tiempos donde hay que estar agradecidos de tener mucho trabajo después de haber pasado por un año y medio en la cuerda floja, ¿no? Así que... Sí, no, no. Por supuesto. Eso lo agradecemos y queremos que haya más todavía. Queremos que haya más, que vengan más fiestas. Así que... En definitiva, contento. Contento de estar viviendo todo en un momento de angustia de la humanidad, porque estamos viviendo un momento de angustia de la humanidad. Pero contento, contento y con ganas de seguir. Y es cierto, más allá de que uno jodía recién, yo con mis 55 años me siento bien para estar arriba del escenario, con muchas ganas. Y bueno, y esto recién comienza. Hay que seguir dándole más todavía. Sí, y Marce, mirá que hay siempre muchísima gente de Brick Band, de Mortero. Bueno, ustedes lo saben, porque me llegan los comentarios que dicen, yo estuve con Josette, estuve con Fassi, que este año han estado, y te mandan saludos cuando les decimos que somos de Brick Band o de Mortero o de Ronald. Siempre me encuentro con alguien que me envíe el saludo de ustedes. Así que van a ir de acá y que los invitamos, para que asistan a la obra. Sí, no, ni hablar humor en concert en el Mónaco a las cero horas. Ya se van a enterar porque vamos a estar haciendo promociones, publicidades. Así que bueno, los esperamos. Va a haber ahí, seguramente va a estar mi personaje, el del jubilado. Vamos a hacer unas pequeñas recopilaciones. Vamos a hacer esta adaptación al humor que hay que hacer hoy en día. Vos lo sabés muy bien, Capocha. Hemos tenido que cambiar texto, adaptarnos. Y, mirá, estamos cerca del mediodía, pero yo te cuento, por ejemplo, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto, Marcelo. Marcelo, perfecto. Yo, por ejemplo, contaba un chiste. Venía un loco caminando con la cabeza llena de arroz. Se cruzaba con un borracho que le preguntaba, ¿te casaste? No, acaba de vomitarme un chino. Este chiste simple, efectivo, ya no se puede hacer más. Hoy tendríamos que hacerlo. Venía un señor con problema psicológico caminando por la calle. Se cruzó una persona que tiene problemas con el manejo de la bebida alcohólica y le pregunta, ¿vení de contraer primera anuncia? No, dice el tipo, acaba de expulsarme un líquido estomacal sin querer un habitante asiático que está radicado legalmente en la Argentina. Para no ofender a nadie. Para no ofender a nadie. Lo bueno de todo esto, Marcelo Germán, bueno, ustedes decían que ahora no desaprovechan ninguna fecha después del parate que se tuvo y la gente también tiene ganas de acercarse a estos lugares, a un teatro, a un festival, a disfrutar de la risa y de estos momentos que cuando nos quitaron así a nivel mundial nos dolió. Nosotros tuvimos un festival hace poco, el Festival del Humor donde vos conocés. Mario vino. Claro, 4.000 personas hubo. Fantástico. La gente quiere volver a esos lugares después de todo lo que vivís. Sí, y vos sabés que nosotros cuando debutamos el 26 de diciembre con humor indispensable el año pasado, la duda era si la gente se iba a animar a entrar a la sala. Debutamos de esa manera que comprobamos totalmente que era un miedo que teníamos injustificado porque la gente con el barbijo y a meterse adentro de la sala. Aparte, el barbijo del público a nosotros nos permite y nos ahorra verle muchas veces la cara detrás al público, ¿me entendés? No te inhibe tanto. Te lo ríe. Vos no sabés si se está riendo. Mueve el ojito. Capaz que vos decís mirá cómo se ríe el vago y te está reputeando. Claro. Y viste que te toca muchas veces en primera fila o segunda fila que es hasta por ahí donde ves por las luces y que está tipo que no esbozó una sonrisa en todo el show. Y vos decís hijo de para qué lo sientan adelante este tipo. Y bueno, ahora con el barbijo por lo menos no ves que está tan siente. vos decís por lo menos le pusieron el barbijo a este hijo de. Bueno, Marcelito, toda la mer para esta temporada como te lo merecés y sabes que te quiero muchísimo. Estamos siempre en contacto y ni bien podamos y que estemos cerca me voy a llegar a verlos y a saludarlos y a verlos a Angelito también en su obra y a ustedes. Así que un cariño enorme. Sí, sí. Ojalá puedan venir. Vamos a estar rodeados de amigos. Vamos a estar acompañados ahí con un elenco de... Sobre todo laburantes. Nosotros hacemos una gran cooperativa donde participamos todos en menor o en mayor medida y laburamos y trabajamos por la temporada. Así que, bueno, y nos gusta recibir amigos. Así que te esperamos, Capocha y a toda la gente de Brieman y compañeras también. Saludos a toda la familia, el cariño, el afecto de siempre. Como decís vos, estamos siempre en contacto y por suerte nos vemos. Por ahí nos deberíamos ver un poquito más seguido, pero cada tanto nos podemos ver. Sí, sí, sí. Un cariño. Marcelo, cuídate mucho. Saludos a la familia. Chao, gracias, chicos. Chao, chao. Marcelo, Josette Amorica. Qué hermoso. Sí, Marcelo Josette, un capo. 25 años. Mi padre, yo siempre le digo que es mi padre y no artista. ¿Usted cuántos años con el humor lleva? Nueve. Nueve. Sí. Sí.